Yo cuido a tu bastarda. La estoy cuidando, ¿entendido? ¿Crees que cuidar de tu hija ha sido fácil? Tú vives la gran vida en esa mansión solo porque te avergonzabas de tu hija y decidiste ocultarla. Nunca me he avergonzado de mi hija. Cállate. Cállate. No me avergüenzo de mi hija. Sí, la dejé, no fue por esa razón. Fue porque no tenía otra opción. ¿Entendido? Esta vida no es para ella. Ya habríamos vivido una vida de perros. El rico no acepta a la niña, ¿verdad? Basta, basta. Te dije que su familia no me quiere, lo sabes. Si hubieran sabido que tenía una niña, no nos habríamos casado porque no soy buena madre. Sabes que no he cuidado de mi hija, Celija, pero hago todo lo que puedo por mi pequeña. Estoy a cargo de ti y de mi hija. ¡Qué generosa eres! ¡Qué espléndida! Muchas gracias. No puedo salir por culpa de esa niña. No puedo ver a nadie. Por fortuna tengo vecinos a quienes puedo ver. ¡Nada de vecinos! Te dije que no quiero que veas a nadie. No platicarías con nadie. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás planeando hacer una reunión con los vecinos? No tienes derecho a interferir en mi vida, ¿entendido? No he visto a nadie desde el día en que comencé a cuidar a tu bastarda. No digas eso, si vuelves a llamarla así. ¿No lo es? Que tengas desgracias. Que tengas desgracias. Me retrasaré el próximo mes. Pero si le haces algo a la niña, te juro que te mataré. Anda, atrévete. Pero no seré responsable de lo que pueda pasar si lo haces. ¡Anda! ¡Anda! ¿Qué haces? ¿No vas a despedirte de tu hija? ¿No te despedirás? Has derramado muchas lágrimas. ¡Anda! ¿Qué estás esperando? Te lo repito, ¡anda! ¡Anda! ¡Ve con tu hija! Aún no ha podido arreglar la falla. Ya demoró mucho. ¡Presentaré una queja en su contra! Tengo una paciente y se está alterando. ¿No ha podido hacer nada? ¡Vamos, rápido! ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!